¿Se acuerdan de esta imagen? Bueno, pues así estaba Nicolasa, la perra rescatada por el sargento segundo de carabineros tras haber resultado intoxicada por monóxido de carbono producto del incendio en la población Fix-Roy. Los dos se reencontraron y entre lengüetazos recordaron esa linda hazaña. Bueno, me entrevisté con la doña ese día, la cual lloraba por sus bebés. Eso era lo que decía ella en ese momento. Entonces, uno pensando que había niños al interior del inmueble, ingresamos y logramos rescatar a Nicolasa. Nicolasa, bueno, estaba prácticamente sin signos vitales y logramos rescatarla y reanimarla. Le hicimos un masaje cardíaco y con cooperación con bomberos y personal del sabor. Con la entrega de ropa para el frío, desparasitación y colocándole el chip que identifica a las mascotas, el sargento celebró el reencuentro y recibió una vez más el agradecimiento de la dueña de Nicolasa. Súper, súper. Ellos se portaron súper bien. No solamente acá, el sargento Fernández. En realidad, todos ese día me prestaron su apoyo porque para ellos, como me dijo Vicente, es una vida. En realidad es una vida, no un animal. ¿Se siente un héroe usted en medio de todo esto? Yo digo que sí. Bueno, mi hija, tengo una hija de 8 años. Ella me dice que yo soy su héroe. Gracias. Gracias por ver el video